Bienvenidos, bienvenidas, telespectadores de Barça TV y Barça TV+. Está a punto de empezar el partido entre el Infantila del Barça contra el Club Esportivo Manresa. De momento ha jugado 11 partidos, de los cuales ha ganado todos. El 11 titular del Barça, que sale hoy David Sánchez, es Ferran Rafus en portería, Óscar Masquet, Pau Kubarcy, Andrés Cuenca y Joffre Atorens en defensa. Medio centro para Leosaka, acompañado en los interiores para Kim Junien y David Saez. Y la tripleta atacante, Paul Lecha por un lado, Nuhon Silla por el otro y Ángel Jiménez como delantero centro. En el banquillo están Guillem, Jordi, Alex Famada, Mar Bernard, Xavi Spar, Albert Navarro y Juan Hernández. Por parte del Manresa, que sale Josep María Comellas, el entrenador, con estos jugadores. Es Marc en portería, Derek Barandiaye, Paul Martí Asier. Y eso está al alcance del equipo culé, del equipo entrenado por David Sánchez. El partido está a punto de empezar y será el Infantila quien tiene la primera posición del encuentro. El árbitro que está esperando que sea en las cuatro y media en punto para arrancar. Y ahora ya sí, empieza el encuentro y es Óscar Masquet para Kim Junien. Leosaka, el jugador nacido en Chisinau, la capital de Moldavia. Ojo, el disparo de Andrés Cuenca. Directamente fuera. Nacido en Adamuz, localidad de Córdoba. Es Luke Villardey que sale al contragolpe. Uno contra tres de Luke, ojo. Sigue Luke con el balón, la excursión en solitario. Era bastante complicado que se fuera de hasta tres jugadores. Luke Villardey lo intentó, pero al final acabó cometiendo falta. Jugador azulgrano. Vemos la acción repetida. Viene Luke Villardey luchando por el esférico. Es Leosaka y sí, se lleva. Para Aymar Pérez, sale al contragolpe el Manresa. Ojo, el control de Víctor Jiménez. Es un tres contra tres. Víctor Jiménez se hace un autopase. Víctor Jiménez viva la línea de fondo, saca el centro. Y el gol. El gol de Luke Villardey. Buena jugada por banda del Manresa. Fue el centro de Víctor Jiménez que le puso más fe, le puso más corazón. Porque parecía que Andrés Cuenca podía cubrir ese esférico y que se perdiera por la línea de fondo. Pero en último instante puso el pie. En último instante pudo sacar el centro. Y vino para rematar Luke Villardey al acerdo para el conjunto visitante. Ángel Jiménez que luchó ese balón hasta el último instante, hasta el último centímetro del campo. Y sacó un centro muy bueno, así sí, para Villardey. Pues ahora mismo, otra vez Andrés Cuenca. Todo el Barça, casi en la frontal del Manresa, excepto el portero Ferran Rafus. El disparo de Andrés Cuenca. En dos tiempos, el portero Mar Delgado atajó el balón. Notar la ocasión más clara del Barça en lo que llevamos de partido con este disparo. Para Pau Cubar, sí, el centro dentro del área. Para Mar Bernal. Remató, pero el balón que se fue directamente fuera. Mar Bernal falló del portero local saliendo a despejar de puños. Y se encontró el esférico, pero no pudo rematar. Otra vez, vuelta a empezar. El Barça, con todo el Manresa replegado. Prácticamente con seis en línea defensiva. Ojo, la acción de Kim Junien. El centro chut. No pudo aprovecharlo. El que es Geoffrey Turrens. Que estaba ahí. La jugada de Guillem Víctor. Buen control de Kim Junien. El regate. Y después el tiro. Que no sé si era un tiro. Del fútbol base azulgrana en ser campeón en esta campaña 2020-2021. Después del juvenil B. Cuando hay falta en la frontal del área. Una falta de Vara Mdiaye. Juego de peligro de esta primera parte. Juan Hernández que... Pelotazo de Martí. Balón al medio campo. Puede ser la última para el Barça. Ojo, la acción. Juan Hernández. Uno contra uno en el vértice del área. Juan para Geoffrey Turrens. Torrens. Gol, 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 gol. Gol de Geoffrey Turrens. Empató la Infantila. Justo antes de... Una de las últimas jugadas de este primer tiempo. Empató la Infantila. Buen pase de Juan Hernández. Y llegando con proyección. Llegando Geoffrey Turrens adentro del área. Definió por debajo de las piedras. Mar Delgado. Y empató el encuentro en este tanto. Minuto 39. De partido. El centro de Mar Bernal. Gol, 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 gol. Gol de Pauco Barcí. Gol de la Infantila. Gol en esta falta lateral. Y los jugadores que lo celebran. Porque saben que este es un gol importantísimo. Es un gol que puede valer una nariga. Es un gol que les puede valer proclamarse. La división de Norinfantil. El centro de Mar Bernal al primer palo. Y aparece Pauco Barcí para poner la testa. Para poner la cabeza. Para peinar ese esférico. Al fondo de la red. Para poner el Infantila por delante en el marcador. En este minuto 40 de partido. Manresa 1. Infantila. Matemáticamente certificaría al Infantila como campeón de la liga. Reclama falta Juan Hernández. No hay nada dice el árbitro. Sigue en el centro de Guillermo al segundo. ¡Palo! Se envenenó. Finalmente el balón que se fue directamente fuera. Este centro. Que al final fue cogiendo con la rosca. Ahora al Infantila. Kim Junien. El pase en corto para Mar Bernal. Con la pared. Con Albert Navarro dentro del área. Gol, 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 gol. Gol de Ángel Jiménez. Jugada ensayada del Infantila. Jugada de Pizarra. Que salió a la perfección. Y finalmente Ángel Jiménez. Que solo tuvo que empujar el balón a la red. Los jugadores. Los chicos de este Infantila. Con un poquito de suerte. Eso sí. Pero finalmente la jugada que acabó. Que llegó a buen puerto. Albert Navarro totalmente solo. Sacó un muy buen centro del segundo palo. Y llegaba el delantero centro de este Infantila. Para marcar gol. Y poner el 1 a 3. Este minuto. 49 de partido. Ya casi 50. David Sáenz pone la puntita del pie. La baja con la cabeza. Y Lúbby Garde. Y ojo que es el goleador del Manresa. En este partido. Y el centro chut que se sacó. Se fue directamente fuera. Creo que vio claro que ese balón no iba a entrar. Pero no iba mal dirigido. Para Óscar Maskell. Jugador nacido en Cabriánas. El Valles. Ojo en ojo. Sigue dentro del área. En ojo en uno contra uno. Y salió Mar Delgado. A los pies de Noujón Silla. Para atrapar este esférico. Qué rápido. Qué veloz. Es Noujón Silla. Cuenca. El jugador andaluz. Para Juan Hernández. El aragonés. Pase precioso para Noujón Silla. Dentro del área. Noujón. En el uno contra uno. Noujón Silla. Se le queda sin campo. Noujón el recorte. Puede pasarla. El centro para Ángel Jiménez. Dentro del área. El recorte. Y mal control. Perdió el esférico. Sigue el ataque para la infantil. La pared. Con David Sáez. Dentro del área. David. Se queda sin espacio. Otra vez. David que intentó el caño. Qué jugada. Qué pase. De Juan Hernández. Noujón sigue. Que lo hizo perfecto. Con el control orientado. Después. Yéndose. Del portero. Regateándolo. Pero se quedó sin campo. Pero se quedó sin campo. Y entonces después ya tuvo que haber una serie de pases dentro del área. Pues la acción que acabamos de ver por parte de Manresa puede ser que haya sido la última de peligro para el conjunto local. Al ojo ahí es Guillén dentro del área. La jugada individual. Al travesaño. La jugada individual de Guillén que acabó en el travesaño. Era Oscar Masqué. Que impactó directamente en el travesaño. Tuvo la suerte del rebote. Eso sí. Pero después para el Manresa. Y final. Final del partido. Campeones de liga. El Infantila. Campeón con merecimiento. Campeón de forma espectacular del equipo entrenado por David Sánchez. De este título de liga del campeonato 2020-2021. Lo celebran los jugadores. La alegría es evidente. La alegría es inmensa. La satisfacción es enorme. Porque son campeones de liga. Y eso no se puede decir todos los años. Eso no se disfruta cada día. Y ahora es el momento de abrazarse. Es el momento de sonreír. Es el momento de saltar. Es el momento de chillar.